¡Serfa! ¡Hola a todos gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Manguspio y esto es Don Starf Continuamos con hardware en el mundo de antes de Strife Día 5 Continuar El pequeño hardware Estábamos sobreviviendo cogiendo recursos básicamente es el segundo capítulo así que no tengo mucho, de hecho no tengo Por notar no tengo ni una base O sea, realmente Tengo una hoguera de piedra Y ya está Y la máquina de ciencia Ah, bueno Y trampas de conejos Eso sí Trampas de conejordios Eso sí tengo Vale, pues vamos a matar a un conejordio ¡Conejordio! Y nos lo comemos Claro Me está acordando gente Del conejo este que Al que le cayó el rayo encima Lo que me pude reír, por Dios Con esa tontería Ay, Dios Lo que me pude reír En fin Vamos a hacer unas cosas para sobrevivir Deberíamos empezar Tengo bastantes troncos Vamos a empezar haciendo unas tablas Que sirven para refinar cosas y demás Pero Unas pocas más De hecho Con ellas puedo hacer A ver Algo podría hacer Una señal ¡Oh, oh, oh! ¡Qué útil! Muro de madera No No Había algo con lo que se mejoraba esto A ver, un momento Aparte de la máquina de ciencia Hacía falta algo más Esto, motor de alquimia era Necesito seis de oro Dos de piedra Y cuatro de madera Vale, cuatro de madera Puedo hacerlos ahora Y tacata Y tacata Y tacata Ya tengo los cuatro de madera Vamos a talar algunos árboles más ¡Ya! Claro Pi, pi, ri Uy Pi, 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 ri Ya, 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 ya Tengo un mono de talar los árboles Digo yo Si este hacha es tan buena ¿Me servirá contra los jabalíes? Tendremos que averiguarlo, supongo Vale Necesito oro Básicamente oro y piedra Con lo que tenemos que Picar unos cuantos meniscos De esos dorados Pero primero, claro Hay que encontrarlos A ver Aquí Vamos a tirar yo creo que por arriba Por aquí o por esta zona ¿Por qué no? Vale, está a punto de anochecer Vamos a quedarnos en la hoguera Ya digo, este personaje no tiene ningún mechero Para mantenerse Es el punto malo Tacata Vamos a encender la hoguerulla Esta Con Con esto Con hierba Conejordio Los de Los de Annie eran conejitos Estos son conejordios ¿Cuál es la diferencia? Pues Ninguna En absoluto Tengo el pico bastante jodidillo ¿Puedo hacerme otro? Sí Así para tener uno de sobra Porque este se me va a romper a la de dos picos Vamos a... Va a hacer papa y se va a joder En fin Me he quedado atascado en la hoguera Hago así A ver No, ahora no me sale Mira Así Me voy a quedar atascado en la hoguera A ver, vamos a darle un poquito más Ya Soy el típico leñador De estos de... Como de cómic Con la... Con la barba Y todo esto Y tal Y una guernalda de flores Muy masculina Claro Aquí en el medio Pero es mío que tienes para mantener la cordura ¿Qué digo yo? ¿Por qué una guernalda de flores te ayuda a mantener la cordura? Porque... Sí ¿Tiene alguna lógica? No Conejo hordio Come conejo hordios Vamos a talar otro árbol Ya Ya tengo mono Nos haremos una base Antes o después Bien, vamos a explorar Los jabalís creo que empezaron a atacar la partida del día 7 O sea, la primera vez Con lo que van a atacar en breve Pero... Me la pela Me la pela Pero yo creo que este hacha es muy fuerte Para golpear Por aquí hay agua Por aquí hay... Estas eran lápidas Vale Mira, esta es una de las que necesitamos Si no hay ningún tentáculo Porque esta es zona de tentáculos ¿Veis? Sabía que se iba a romper a la de nada Justo Dos picadas así Pan, pan Nada Roto Infernal Infernal A ver si encuentro más Con un poco de suerte Piri, piri Aquí hay otro Ya Pica, pica, pica Piri, piri, piri El pequeño hardware Tengo que enseñaros la transformación del Grendelfall Donde se cabrea Y se transforma A veces cuando tala muchos árboles Vale, si algo lo aprendí la otra vez Es que por aquí no voy a bajar Al menos por el momento Nope Eso ya lo aprendí la otra vez Ya visteis lo que pasó con Annie Ahí No vamos a bajar Ya te digo yo que no Tala, tala, tala Tengo un mono de talar Tengo que talar algo cada X Si no me entra un mono Toda esta zona es un cementerio, ¿no? Enorme Sí En los cementerios puedes encontrar cosas útiles Lo que pasa es que te baja Te baja muchísimo la cordura Que digo yo, bueno Tengo una guirnalda, ¿no? Para eso, pero en fin Y puedo hacerme otra, de hecho Así que, sí Vamos a aprovechar para cavar tumbas Tengo una guirnalda Puedo hacerme otra La cordura no es un problema Así que Cava Un gnomo Claro Justo lo que yo deseaba Como lo ha sabido juego Combustible de pesadilla Así que también se puede encontrar en las tumbas Pensaba que solo te lo daban cuando palmabas Pero no En las tumbas también se puede encontrar Botones A ver Más botones Lo más útil del mundo Una gema roja Me quita de 10 en 10 la cordura O sea Valero Hostia Este es el El juguete ese de la De la pelota con un bote y demás, ¿no? Creo A ver Podría jugarlo delante Ahí ve Gema azul Ya Engranajes A veces encuentras cosas útiles Y a veces te encuentras mierdecillas Alhambres rotos ¿Se habéis dado cuenta de que ya no hay música? De repente Me está bajando tanto la cordura que ya no hay música Ahora se oye un sonido como de Si de fondo Un silbato Se ha dejado el salitre No lo digo para nada Un robot Claro Pues vamos a dejar Estoy entre el gnomo y el robot Nada, nos llevaremos a los dos No vamos a discriminar Dejemos las piñas Bueno, vamos a plantarlas De hecho Plantemos las piñas Una aquí Otra aquí Otra aquí De ser respetuosos con la naturaleza Otra aquí Otra aquí Otra aquí Otra aquí Y otra aquí Ahora Porque me apetece a mí ¿Estáis oyendo? Suena Como si hubiera gente Susurrando alrededor Otro gnomo Claro Una pepita de oro Bueno, vamos a dejar de cavar Por el momento Se me está yendo la olla bastante 74 Volvamos Pero veis los sonidos Hay como Sonidos como con eco Se oyen como susurros De fondo Eso es cuando el personaje se le empieza a ir la pelota Bastante Come Y se ven bichos También que no existen La gracia está Mira, estos son los conejos Cuando se te va la olla Pero la gracia está en que Luego Si pierdes toda 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 la cordura Estos bichos imaginarios Te empiezan a hacer daño Y te atacan Que no tiene ningún sentido Claro, son imaginarios Pero O sea, te vuelves tan, 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 tan loco Que da igual Ya Te matan los bichos Vamos a dejar el gnomo aquí Uno de ellos No A ver ¿Con qué botón era? ¿Con el shift? No, con el control Sí En este juego es con el control Ya Bichos que no existen Ya No, no Pirin, pin, pin, pirin Tentáculo de disecado Está totalmente seco ¿Me servirá para algo? ¿Así alguna cosa en general? Tengo la sensación de que no, ¿no? Podría hacerme un cofre Eso sí Eso es útil Los cofres Vamos a dejar uno aquí Ahí Los cofres son útiles Vamos a hacer maderas Coger unas cuantas Así Vamos a comer un poco Conejordio Come conejordios Conejordio Ese es muy siniestro Bichos que están ahí Pero no están ahí Cuando se le va la valla El personaje, ya digo Luego si le sube la cordura Pues desaparecen Tire, 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 tire Conejordio Tire, tire Tire Estabas hambriento Claro que sí Es un leñador Viviendo Él solo Con conejordios Y con Una Hacha parlante Lógico Que tendré hambre Cada X ¿Por qué no talas un poco? Májete Tala 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 El único punto bueno de este personaje Bueno, el único Uno de ellos Es que No necesitas hacerte hachas nunca Porque es indestructible La hacha Lucy Eso Mola Vamos a plantar las piñas Una A ver Aquí Y otra Aquí Vamos a usar la pala Para sacar los Los tocones Y Y se me ha roto la pala Pues me hago otra Fíjate que problema Rá Rá Es verdad No me había hecho ninguna pala todavía Porque la que tenía La había encontrado Por ahí En un cadáver Eso de usar herramientas de cadáveres Es un poco En fin Volviste Sí No me he ido a ninguna parte Solo te guardo en el bolsillo ¿Qué digo yo? Que qué pedazo de bolsillo Tiene que tener esta peña ¿No? Para guardar todo esto O sea Para guardar una lanza Una pala Una hacha Unas tablas de madera ¿Cuánto mide el bolsillo? Que es como el Maletín de Mary Poppins ¿O cómo es esto? Porque no es No es que digas Lo mete en la mochila No, no La mochila es esto Estos recuadros Esto está en la mochila Lo demás ¿Dónde está? Se lo mete por el Por el bolsillo Se lo mete por el Bolsillo Sí Digámoslo así Te digo Deben tener el bolsillo De Vamos Rollo maletín de Mary Poppins Y no lo entiendo La mochila de mochilo Los más jóvenes ¿Sabéis quién es mochilo? Unos dibujos animados Muy antiguos Buscadlos por ahí por internet Mochilo Pumba Gazpacho Mochilo Anda que no tienen años esos dibujos Santo Dios De cuando yo era pequeñajo Ya Pues ya digo Este pavo tiene la mochila de mochilo Por ahí Escondida Tiene todo esto guardado Me hace falta Me hace falta Me hace falta Tres más todavía de oro Las piedras las puedo hacer yo creo De 17 No es 10 de piedra Tengo que refinarlas Aquí que hay que hacer Aquí que hay que hacer Aquí hay que hacer Aquí hay que hacer Si no te sale bien Pero es esto No sé Si queda la verdad La cuestión es eso Ya digo Que no ¿Por qué tengo? He estado gastando tablas de estas en la hoguera Así por un caso A mí no me he dado cuenta Podría ser Mientras estoy hablando Se me va mucho la olla Podría ser No, no quiero hacer una señal Ay, Dios Vale, pues vamos a colocar la señal Que acabo de hacer sin querer Y en esa señal voy a poner Soy gilipollas Vamos a ponerla aquí ¿Puedo escribir en ella? ¿Hay algo que la madera no puede hacer? Mira, te voy a escribir Soy gilipollas Ya está escrito La señal de soy gilipollas Por gastar la madera En lo que no quiero gastarla Claro Que le da la refinado Vamos a talar un poco más ¡Talar, tala! Ah, sí Me está entrando mono de talar Mono de talado me está entrando Vale Sigo necesitando el oro Para hacer Esto Tres más de oro necesito Vale, vamos a buscar por abajo ¿Por qué no? La verdad ya me ha subido bastante la cordura Como veis Los conejos vuelven a ser normales Y demás A ver A ver Por aquí Está esta Pero esta me parece que es una vida normal A ver Vamos a comprobarlo Esta de aquí abajo Creo que es normalita Hola señor cadáver Sí, es normal Necesito las de oro No sé dónde están ¿Dónde puede haber peñascos de oro? Oh no, se me ha acabado la guirnalda Pues me hago otra Ya está Yo soy el más mono de los leñadores Entre todos los leñadores soy el más mono Voy a hacer una pasarela de moda Que guapo soy Continuamos A ver si hay por aquí Peñascos Tienen que ser con beta de oro Si no, no me sirven Voy a recoger unos arbolillos Que tengo pocos creo Bueno, tengo 20 También es gracioso Porque me he hecho un cofre Y no he guardado nada en él O sea, un poco En fin Estoy recogiendo florecillas Para recuperar más cordura todavía Soy un leñador Que tiene una guirnalda en el pelo Y recoge florecillas Soy el más masculino De todos los leñadores Yo Florecillas Florecillas Come Tengo para hacerme una... Sí En ese caso me pide aquí en medio Talar, talar, talar Talar Me lo pide el hacha No soy yo, soy el hacha No la puedo controlar Pero vamos a replantar Hay que ser responsables No sé si lo digo No hay por aquí ninguna... En fin Vamos a acampar aquí A mitad de la nada Voy a coger algo de hierba Eso sí que se me está acabando Ni ascos Zanahoria Bueno, vamos a cocinarla ¿Por qué no? Come Sí, yo creo que estaba alimentando la hoguera con las tablas Soy así de listo ¿Verdad? ¡Qué listo es! ¡Qué listo es! Como me sobra la madera por todos lados Claro Alimento una hoguera con las maderas Con los tablones Cocina Come Este es el... Le digo, es el leñador más masculino de todos Un leñador que... Que se cocina las vallas Rollo, yo qué sé, Adrià Se cocina las comiditas Se pone guernalditas en el pelo A recoger florecillas El más masculino Aquí lo tenéis Nuestro querido Harrowair Luego dicen de Tarik Israel En fin Luego dicen de Tarik Israel Y nadie dice nada de Harrowair Yo no digo nada No, por aquí no hay peñascos de esos de oro Necesito tres para hacer la máquina esa Tiene que ser una zona donde haya montones de piedras y eso Suele haber donde... Donde están los ojos esos con patas Ahí suele haber bastantes piedras Pero hay que encontrar esa zona primero Pi, 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 pi Esta piedra es normal Pi, pi, ri, pi, pi, pi Por aquí hay agua Me lo está pidiendo el hacha Talar Talar Tengo que talar Me está enterrando el mono, gente Tengo que talar Talar, talar Y tú un árbol Talar, talar, talar Ya estoy, ya estoy bien Ya se me ha pasado el mono ya Ya me encuentro mejor, gente Por un momento lo he encontrado... En fin La, la, la Vuelvo a estar bien La, 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 la La, la, la La, la, la Me encuentro peñascos, eh Difícil encontrarlos Vamos a seguir delimitando el mapa mientras ¿Por qué no? Tenemos mucho más que hacer Podemos hacernos otra hoguera, ¿no? Sí, ya un momento Sí, vale Para no tener que estar yendo la base todo el rato Hay que explorar un poco el mapa primero Eso es importante Mirad, aquí hay muchos peñascos No, no, estos serán las lápidas Que en el minimapo parecen parecidas No os creáis Los peñascos eran las lápidas Pero no, eso eran las lápidas Mmm, un caminito ¿A dónde conducirá? ¡Comprobémoslo! ¿Qué perdemos con ello? ¿La vida? La vida está sobrevalorada Y aquí termina Claro En mitad de la nada Sin tener ningún sentido ¿Por qué? Sí En mitad de todas las abejas Termina Necesito talar Ya está Ya está, ya me encontró bien Me entra mono talador Soy Soy un adicto a talar Vamos Me lo tengo que mirar, soy maderopata Talatala Ya está Ya está, ya está Estoy bien Pero al mismo tiempo luego replanto Luego soy consecuente, gente Soy consecuente con la naturaleza Aquí hay más camino Vale, va hacia Vamos a ver, va hacia aquí En la otra dirección Estoy pensando, no sé qué hará más daño Si la lanza que me he fabricado o el hacha Lucy Porque claro, no es un hacha no normal Es el hacha Lucy Tendría que consultarlo, gente Tendré que consultarlo Ah, muy bien O sea, es un camino que empieza aquí En ninguna parte Y termina aquí en ninguna parte No estamos locos Creamos caminos que no conducen a ninguna parte Por ningún extremo ¿Dónde empezamos este camino? Aquí, en ninguna parte ¿Y dónde lo terminamos? Aquí, en ninguna parte Ya está Ya está La, 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 la Tala, tala Sí que estoy delimitando el mapa de cojones Aquí me he pillado y me he puesto a hacer el camino Aquí, por aquí Vamos, estoy siguiendo Sí, sí, el mapa Bien, bien Nada, nada, vamos En fin El mapa El mapa está sobrevalorado también La vida está sobrevalorada El mapa está sobrevalorado Todo, todo, todo Sobrevalorado Vamos a ir por la derecha A ver Me sorprende que no me ataquen los jabalíes Día 8 ya No estarán esperando a la noche Para atacarme los hijos de Putirria ¿No? Sombrero de arbusto ¿Qué podemos dejar? El silbato Vale No me interesa Continuemos En esta zona tiene que haber peñascos Estoy oyendo un ruido raro No sé ni lo que es Peñasco Bien Talar Esa talar Pica Talar Estás opresionado con talar Ves un trozo de piedra y dices talar No tiene sentido Talar, talar Talar, talar Estoy bien Dice la chava Vamos a talar otro No, no, no Estoy bien, estoy bien Tranquila Se va a hacer de noche Cero coma Así que Acata La, 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 la Uy Me he pasado Da igual Pues ceniza Al fuego La ceniza No Piri, piri, pipiri Tengo que comer cosas Estoy dejando ahí los colegordios Como me dé el rayo voy a fliparlo Así os lo cuento No sé por qué me da Vamos a ir moviéndonos por si acaso Así Para que no nos dé el rayo Ah, y se me había olvidado mencionar que Harrowwer Pues ya no controla muy bien la transformación ¿No? Ya lo dije, ¿no? A veces también se transforma en luna llena Es una manía suya Así que la siguiente noche me parece que vais a ver la transformación Sí Ahí ya me parece que vais a verla Al día siguiente es luna llena ya Más peñasquillos no podemos encontrar Peñascos con oro Hola Levanta Venga Le doy pataditas Levanta No seas vago Venga Levanta No quiere levantarse Está ahí vagueando durmiendo todo el día el esqueleto No quiere levantarse Rocas Este es un peñasco pero es uno normal Necesito uno de los que tienen oro Aquí, como este Ya Pica Pica, pica, pica Necesito otra bebita de oro Para hacer la otra máquina Gente Tenemos que encontrar otro más Y podemos volver a la base Piribipipipirim Piribipipirim No llueve ni nada Juego, eh Turuturuturum Para aquí arriba igual Seguimos moviéndonos Juego es un poco joputirria, eh El juego Te tiran los rayos al lado, eh No te creas que estás aquí y lo tiras ahí No, no, no O sea, al lado Muévete, vamos Es lo que te está diciendo el juego Muévete Mueve el culo Casas de cerdos Hola Muchas flores malignas Y una manivela La manivela es necesaria Tengo que cogerla Vale, aquí tiramos El balero Sí Ala Ah, no, si ya tenía un hueco Vale, mejor Estoy oyendo los jabalíes Me voy a quedar con el cerdo Él me ayudará Sí Pues estoy oyendo No sé que hace más daño ¿La lanza o el hacha? Le digo Tengo que mirarlo Pero por el momento Vamos a usar la lanza Le digo El cerdo me ayudará La primera vez que vienen Solo vienen dos, creo Con lo que No deberían matarme Vamos Tú me ayudarás, ¿verdad, cerdo? Si te doy comida Ayúdame, cerdo En cuanto vengan a por mí Hay algo ahí fuera ¿Dónde estoy? Un buen truco que podría hacer ahora Es transformarme ahora Y luchar contra los jabalíes Porque soy medio inmortal Cuando estoy transformado Pero para eso tengo que Detalar árboles No me va a dar tiempo Ahí vienen Cerdo, ayúdame Muere, muere Muere Corre, cerdo Yo te ayudaré No te gankeen Que buen equipo formamos No tienen No han soltado dientes, ¿no? Ninguno de ellos No El cerdo se ha comido el cadáver De hecho, del jabalí El cerdo Analizad esa frase, ¿eh? El cerdo se ha comido el cadáver Del jabalí Toma ya O sea Eso sí que es Vamos Canibalismo del bueno, ¿eh? O sea El cerdo se ha comido el cadáver Del jabalí Toma ya Canibalismo del bueno Ahí lo tenéis Lo que no encontréis en mi canal Canibalismo Claro Ya Y la última mepita de oro Podemos volver a base Además me estoy muriendo de hambre Mira Hay unas ricas vallas Piri, piri, piri Mira, otra de regalo Pica, pica, pica Volvamos Porque esta es más blanca que las demás Hmm Sospechoso Hmm Ahí hay un ojo con patas Sí, siempre donde hay ojos con patas Hay muchas piedras Bueno, o al revés Donde hay muchas piedras Hay ojos con patas No, no, no No sé No sé cómo funciona el silogismo ese Concretamente Pero en fin Así Algo así Donde hay uno hay otro Dejémoslo así La, 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 la La, la, la A ver qué me dice el hacha Volviste Sí Ya he vuelto Tengo mono de tal Ya, ya está Ya está Ja, ja Piri, pi, 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 ri Vamos a dejar cosas en el cofre Vamos a coger los conejordios Que me estoy muriendo de hambre 23 No mola Hmm, cómo han crecido estos árboles Hmm Vale Vamos a encender la hoguerilla Vale, aquí vamos a dejar la manivela Eh, el sombrero Mmm Mmm El robot Ja, ja Eh, el combustible Los tentáculos El alambre Los engranajes El valero Y los botones Ala Lo más útil En resumen Lo más útil Claro Voy a comer conejordio Conejordio Voy a comer Ajaja Conejordio 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 Ti, 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 ti Hola Conejordio Vale, ya tengo para hacerme la otra máquina, ¿no? Sí Y la vamos a poner Ah, no, falta una de piedra Vale Refinado Piedra Ahora sí Vamos a ponerla Eh Aquí abajo Ah, no Ah, no he podido controlar la transformación Esto es lo que le pasa Esta es la antigua versión del Grandelfan Ja, ja, ja Sí, la sé, parece un hombre castor Pero no, es el Grandelfan Lo bueno es que puedes destruirlo Todo lo que hay alrededor Y no pasa nada Sin consecuencias Y eres inmortal Básicamente Necesito madera Madera No dejaré ni un árbol Ni un árbol Venga ¿Qué dice esta señal? Eres que hay pollas No lo puedo, ¿no? Ni un árbol Árboles 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 Necesito árboles 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 Estoy furioso Donde hay árboles 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 ah ah y sus yunyum yunyum ¡Duis Se destruye la madriguera Oh, mi cabeza ¿Qué ha pasado? No recuerdo nada ¿Qué ha podido suceder aquí? ¿Por qué está todo lleno de troncos tirados por el suelo? Da igual, recogeré todo ¿Qué ha pasado, gente? No sé No me he enterado, ¿qué ha pasado? Vamos a hacernos otra guirnalda, yo creo ¿Por qué no? Para tenerla ahí No sé lo que ha pasado, gente, pero en fin Hay muchos troncos, vamos a recogerlos ¿Por qué no? Y vamos a replantar otros árboles ¿Qué ha podido suceder, gente? He perdido la conciencia No sé qué ha pasado La noche me confunde El furgón era oscuro Y no sé qué ha pasado He debido a mezclar nitrógeno, potásico y la leoparda No sé ¿Qué habrá sucedido? Estoy confuso, confuso Me muero de hambre, gente Vamos a coger conejo, oh Dios Conejordios 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 ¿Qué son esos sonidos? Ah, ¿por qué? Pelo de barba Pelo de barba Ok Me quita cordura No puedo coger conejordios No puedo coger conejordios Me dan carne de monstruo los conejos ahora Tengo que comer vallas, entonces Me van a quitar más sanity Si no Necesito comer una Así me voy a morir de hambre ¿Dónde hay... Vallas? Por aquí había alguna A la de izquierda, creo Piri, 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 piri Que vallas Tomamos Coger florecillas A ver si me voy a tanto la olla Lo malo de cuando sales del estado de monstruo ese Estás un poco jodidillo Como podéis apreciar No puedo comer conejos Mientras no sean conejos normales Necesito flores Florecillas del campo Bueno, ya voy recuperando la cordura Lentamente No sé qué ha sucedido, gente He perdido el control de mi cuerpo Extrañamente ¿Por qué habrá sido? Quién sabe Voy a hacerme una tienda de campaña Así, por un casual Coger arbusto Miel Panal Todas estas cosas ¿Por qué están tiradas por el suelo, gente? No lo entiendo ¿Qué ha podido ocurrir aquí? ¿Por qué está todo esto tirado por el suelo? Oye Jodme en paz Ah, bueno, los conejos ya son normales otra vez Ya puedo volver a coger conejo Te dan carne de monstruo Cuando eso Conejitos Bueno, son conejordios Cierto, no son conejitos Son conejordios La carne de monstruo no quiero Así que Así que Se va a cagar Conejordios 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 Está aquí Y está aquí Comer Tienes que alimentarte Ya estoy un poco mejor, gente Esto cocinado me devolvía cordura Es verdad Mucho mejor Decía yo Iba a hacerme la máquina esta Cuando me ha interrumpido mi mega transformación Súper trúpica A estructuras ¿Están en estructuras? No, está en supervivencia, ¿no? Creo La tienda de campaña Sí Se van necesitando telarañas Hmm Necesito telarañas, Rías No se puede cocinar, ¿no? La miel No Pues en fin, gente Habéis visto la transformación del Grendelfang O lo que era Antes de llegar a Strife Cuando no la tenía dominada todavía Nuestro querido Harrower De cuántos troncos ¿Por qué estarán aquí tirados? ¿Qué habrá pasado con ellos? Hmm No sé La, 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 la ¿Qué habrá tantos troncos tirados así A tomar por culo por aquí? Hmm ¿Qué habrá sucedido? ¿Qué habrá sucedido? ¿Qué habrá sucedido? Vamos a plantar unos cuantos, ¿no? Con mucha piña Aquí, y otro aquí Y otro aquí Y otro aquí Y ahora no es nuestro bosquecito Una pequeña plantación de árboles Te queda a ver Un pájaro en el medio ¿Qué ha podido suceder aquí? ¿Quién sabe? ¿Está todo aquí tirado? Extraño No sé por qué, gente Pero de repente No tengo ganas de talar Se me han quitado todas de golpe Hmm ¿Por qué será? Me siento como si No sé Como si yo hubiera talado mucho De repente No sé Como si me hubieran metido Una especie de sobredosis ¿No? Algo así me siento Hmm Extraño Li, 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 li Conejito Conejordios La, 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 la Pues vamos a dejar gente por aquí Al pequeño Harrower Comiéndose conejordios Conejordio Conejordios Comiendo conejordios Y le vamos a dejar por aquí Guardar y salir He hecho salir Y esa ha sido la transformación, gente De este personaje Le ocurre, ya digo Cuando tala mucho O cuando hay luna llena Como había Hmm Pero ya digo Lo único que puedes hacer Es aprovechar Para, cuando está transformado Para matar todos los bichos chungos Como arañas gigantes Y cosas así O Lo que sea Jabalíes Y demás Porque no te puede ocurrir nada El punto malo es que cuando luego Despertas en forma humana Pues tienes La El hambre La cordura Y la vida Pues bastante jodidas Las tres cosas El punto malo Para eso Vendría bien una tienda de campaña Porque una tienda de campaña Te regenera la vida Y la cordura Pero te jode un poco el hambre Pero si ya tienes el hambre jodida Pues te da igual Así que A este personaje La tienda de campaña Le viene muy bien Por eso quiero intentar Conseguirla rápido Lo mejor que podría hacer Quizás sería Transformarme Ir a por las arañas Cuando las encuentre Porque no encuentro ninguna aún Y Matarlas A lo bestia Cuando vuelva a ser humano Recojo la tienda de campaña Hago la tienda de campaña Y duermo Y ya está Así solo me tengo que preocupar De la comida Y comida Pues bueno Estoy rodeado de conejordios Así que No creo que sea demasiado problema Y eso es todo por el momento Gente El pequeño resumen De hardware Antes del mundo de Strife Ya sabéis gente Si os ha gustado este vídeo Podéis dar like También podéis suscribiros A mi canal Con la señorita Herakunda Que está arriba del todo A la derecha del todo Por aquí arriba 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 del todo Tenéis un enlace Al vídeo anterior Y al vídeo siguiente Cuando lo ponga Dos enlaces en la descripción Del vídeo En mi página de Facebook Y de Twitter Y otro enlace más A la aplicación para el canal Y eso es todo Sin más Nada gente A disfrutar De la aplicación para el canal